Música Un paso doble tiene que estar, el paso doble no puede espantar la bachata, una rumba, una sevillana, hay temas que son básicos y son que no nos puede, la ventanita del amor, el levantando las manos, las canciones de verbena, las canciones de feria, el pachangueo, eso pueden pasar los años que no van a pasar de moda jamás y te lo bailas desde el más chico hasta el más mayor. Música Y parecerá que siempre ha sido así, como si nada cambiase cuando empiezas, pero un puzzle no se puede construir, con tan solo colocar un par de piezas. Tengo aquí conocer cosas nuevas, yo vengo aquí a descubrir. Me parece buen grupo, buenas letras y hostia, pasalo bien. Nosotros estamos esperando a que toquen el Come Rana porque es nuestra canción preferida. Música Hombre, la verdad es que nos gusta la música de los 80 y no la hemos pensado. Que haya música que a mí me diga, me dengana de cantarla, de quedarme, de bailar. Más que nada porque tengo hermanos mayores y básicamente me he criado con esa música. Música Nosotros tenemos una gira continua. O sea, una gira infinita que le llamamos. Lo que pasa es que luego a lo mejor en invierno se hace más tranquilita, ya no tiene estas actuaciones porque nosotros vivimos mucho de los festivales y de las fiestas mayores. Pero claro, o sea, nos da mucho vértigo cerrarla. Entonces siempre está abierta. Entonces a mí cuando Javi, que está aquí sentado, por ejemplo, me dices, José, este año vamos a hacer vacaciones y él es una pregunta retórica porque sabe que no va a ser así. O sea, porque luego cuando llegue Navidad pues sí que tendremos un poquito más de tiempo, cuando llegue Pascua, pero casi todos los fines de semana del año estamos tocando. Eso sí que es cierto, cuando llega Agosto, llega Septiembre, Julio, incluso hasta Noviembre estamos ahí pues en las ferias. Música Música Queremos verlo desde hace muchos años. Y también que me gusta un poco el rap. ¡Chiquilla! Música 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 Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poterme a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo dos días sufriendo y es que aquí en otro con toda el alma y ya persigo en mi pensamiento de madrugada. Música Tengo una cosa que me abre dentro, que no me deja pensar en nada, ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Música Música Aquí tenemos churros tradicionales de siempre, ¿vale? Con la receta tradicional, la de mi abuelo. No se puede uno ir a su casa sin probar los churros y el chocolate famoso de Moncada. Bueno, está muy bonita la feria. Y te gusta, ¿no? El ambiente. Está muy bien, así, venimos a probar los churros que dicen que son muy buenos. Estupendo, disfrutando mucho los churros. Que lo pasen muy bien en ferias. Música Música Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, yo la quiero. Como el sol, como los rayos de luz, a mi ventana yo la quiero como los rayos de luz, salienta ¡Gracias!